Reiteramos que a medida que el presidente va avanzando hacia las tribunas, el público comienza a aplaudirlo. Hasta hace algunos instantes estaba muy lejos del público mismo y ahora viene precisamente acercándose a la tribuna presidencial y ustedes pueden captar seguramente los aplausos de este numeroso público que se encuentra aquí reunido. Es la expresión del cariño y de la adhesión que todos los chilenos sienten por su primer mandatario. Cariño y adhesión demostrado más que fehacientemente hace solo algunos días, el 11 de septiembre para ser más exactos, cuando este mismo pueblo fue llamado a un plebiscito entregando su apoyo mayoritario al presidente Pinochet. Y aquí está esta demostración de todos estos miles de personas aplaudiendo sin reservas al presidente de la República. Y el jefe del Estado, con su mano en alto, saluda y agradece estas muestras de adhesión, estas muestras de cariño, estas muestras de afecto, estas miles de personas que están acá en el jefe del Parque O'Higgins. Está llegando ya la tribuna presidencial y solo queda la llegada de los guasos para el tradicional esquinazo y ese trago de chicha en cacho. Y mientras tanto los aplausos continúan acá en el jefe del Parque. El presidente de la República se impone en estos momentos a defender el automóvil, el compactor, el color negro, que fue el que le sirvió para recibir los honores de realizar las tropas. Al descender y avanzar hacia la tribuna nuevamente el público comienza a aplaudirlo con mucho cariño. El jefe del Estado era acompañado del Ministro de Defensa Nacional, Teniente General César Raúl Benavides, y del jefe de la Casa Militar, Coronel Jaime Lucales. Gracias por ver el video.